El tema de la rueda es un tema que, según los diferentes libros, es bastante circunstancial. Un señor que se llama Alec Leider, que estaba trabajando en estos temas de mensajería, trató de ver de qué forma se podía escribir este direccionamiento, que era en el fondo decir un usuario en tal parte. Y para hacer eso, entonces dijo, bueno, en inglés en se dice at. Entonces, inicialmente lo explican así, hasta que este señor dijo, pero a ver, usemos una tecla que no se usa mucho en el teclado. Descubrió esta arroba y dijo, vamos a usar la arroba entre medio para separar el usuario del destino. Y por supuesto, la gente lo adoptó porque era cómodo escribir como siempre, ¿no es cierto? Yo le mando la carta a Felipe, que se encuentra en tal dirección. Y después, por supuesto, los alias y un montón de cosas que fueron tratando de hacerle la vida más simple a la gente.